Música Sí, bueno, yo compraría ahora mismo con Neuer, por ejemplo. Y yo creo que este es el prototipo del portero del futuro. También en su etapa no tan adelantado como Neuer, por ejemplo. Pero bueno, él salía de su área, pues jugaba con los pies, mejor que los otros porteros, los que solo paraban. Entonces yo creo que por eso digo que este es bastante parecido, quitando las diferencias, la manera de jugar a Neuer. Música 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 All his career, he played only in one club, Dinamo Moscow. It is 21 year career. Música 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 Guys, in the street, in the restaurant, in the club or in the football round. Who is it? Lev Yashin. All of them, I told you that this our Soviet homekeeper. It is our star number one. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!